Hola, amigas y amigos, desde el 40 Congreso del Partido Socialista aquí en Valencia. Nos encontramos con Hidoya Mendía. Hola, compañera. Hidoya es la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Vicelinda Cari y consejera de Trabajo y Empleo en el Gobierno Vasco. Encantada, Hidoya. El Partido Socialista de Euskadi gobierna en su comunidad. ¿Cómo valora esta experiencia de un gobierno de coalición con el PNV, en el que usted, además, es Vicelinda Cari y tiene estas dos carteras? Pues encantada de estar con vosotros hoy aquí. En Euskadi hay que recordar que venimos de muchas décadas de política de trincheras, hemos sufrido el azote del terrorismo y una confrontación política muy grande. Por tanto, uno de mis objetivos como secretaria general en Euskadi era tender puentes nuevamente con aquellos que piensan diferente a nosotros. Y fundamentalmente en Euskadi hay dos grandes tradiciones políticas, los nacionalistas vascos y los socialistas. Por eso para mí fue muy importante el conseguir compartir gobiernos, primero desde los ayuntamientos y las diputaciones y luego avanzar hacia el gobierno vasco, porque en un momento tan importante como el actual, donde estamos sentando las bases del futuro de nuestra sociedad, en términos de la transición ecológica, la transición digital, el reto demográfico, pero también en Euskadi el reto de la convivencia, era fundamental que el gobierno vasco fuera un gobierno plural, donde los ciudadanos vascos pensaran como pensasen, se sintiesen acogidos por sus políticas. Por tanto, la experiencia está siendo muy positiva, hemos hecho un gran acuerdo de gobierno, donde prácticamente el 90% del programa socialista está recogido en el programa de gobierno y gira sobre los ejes que solo los socialistas hemos puesto nuestro foco, no dejar a nadie abandonado a su suerte, la recuperación económica y el empleo, y luego también el que Euskadi sea una sociedad avanzada y moderna. Usted que ha hablado de convivencia, la semana que viene, el día 20, se cumplen 10 años del final de las acciones terroristas de ETA. Ahora, 10 años después, una década después, ¿qué reflexión nos haría? Pues que ganó la democracia frente a los violentos, frente a quienes quisieron acabar con el Estado de Derecho y con el autogobierno, quienes más lucharon contra el Estatuto de Autonomía fueron los terroristas y los grupos sociales y políticos que les apoyaron. Afortunadamente, la democracia venció, venció gracias a la firmeza democrática de lo que yo llamo la infantería democrática, que son nuestros concejales y concejalas, sobre todo, que en primera línea en los pueblos y ciudades de Euskadi nunca faltaron las papletas socialistas en los últimos 45 años. Y eso facilitó también que después, también desde el Estado de Derecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, todos resistiéramos y venciéramos. Por eso es muy importante reconocer esa valentía que tuvo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recordar que el final de ETA vino de la mano de dos presidentes socialistas, uno en el gobierno de España y otro en el gobierno vasco, Pachi López como Lendacari y José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno de España. Y, por supuesto, yo como socialista vasca no me queda más que recordar también a Alfredo Pérez Rubalcaba, que para los socialistas vascos es un socialista vasco más y siempre lo hemos tenido muy presente. En el próximo Congreso de Euskadi, en el mes de noviembre, en el que usted dejará la Secretaría General, ¿qué balancearía de estos siete años al frente de los socialistas vascos? Pues que han sido muy intensos, han sido casi como 70 años, diría yo. Hemos tenido siete contiendas electorales, un Brexit, Donald Trump, una pandemia de regalo. En fin, han ocurrido muchas cosas y ha sido todo muy intenso y muy rápido. Por lo tanto, yo hago un balance de cómo me encontré el partido y cómo lo entrego. Yo me encontré el partido fuera de todos los gobiernos, un partido también con tensiones internas y un partido que necesitaba renovar con nuevas caras y nuevas voces el socialismo vasco. Afortunadamente, puedo decir hoy, siete años después, que he cumplido mi programa, el programa con el que me presenté y di la palabra a mis compañeros y compañeras en Euskadi porque tenemos nuevas voces, nuevas caras que están en todas las instituciones en Euskadi, en todos los gobiernos y también hemos conseguido que el Partido Socialista sea el eje por el que pasen todos los acuerdos en el país vasco. Si hoy en día en Euskadi alguien quiere alcanzar un acuerdo político en cualquier institución, tiene que mirar sí o sí al Partido Socialista de Euskadi. Por lo tanto, hemos pasado de estar fuera de todo a estar en el corazón del tablero político vasco, marcando sobre todo las políticas públicas, que es en definitiva lo que a los socialistas nos mueve. Para eso estamos en política, para mejorar la vida de la gente y para hacer políticas públicas progresistas en un momento, como decía antes, tan importante que nos estamos jugando el futuro de las futuras generaciones. Y por último, compañera, ¿qué espera de este Congreso Federal? Bueno, yo espero que en este Congreso afiancemos esa España que avanza, que se ha diseñado desde el Gobierno de España. Tenemos todos los mimbres porque se está encarando esta crisis de una manera muy diferente, afortunadamente, a la última crisis que sufrimos en el año 2008. Se está haciendo con recursos, con apuesta por políticas públicas, de reforzar los servicios públicos de la salud, de la educación. Por lo tanto, yo espero que en este Congreso el proyecto socialista siga marcando el futuro de España. Tenemos el Gobierno, estamos ejerciendo unas políticas que marcan la salida de la crisis y el futuro de España en esa Europa que afronta el reto demográfico, el reto digital y también el reto sanitario. Y yo también quiero que en este Congreso esta ponencia política, este proyecto político refuerce a ese Gobierno, pero también nos haga mirar más allá porque el proyecto socialista siempre tiene que ir con luces largas. Hay partidos que se quedan en las luces de posición. Los socialistas siempre miramos más allá. Gestionamos el presente, pero miramos al futuro para preparar el país para el futuro. Y eso es precisamente lo que el partido tiene que ayudar a su secretario general en ese camino de futuro para que desde el Gobierno de España se siga marcando y acompañando esas políticas. Pues muchísimas gracias por estar aquí. A vosotras. Y nada, mucho éxito y que disfrutes del Congreso Federal. Gracias. Gracias.